Música Por más de ocho años procurando que INAPA, el ayuntamiento nos ayude con esta contaminación. Por aquí hay muchos niños que se enferman, no podemos cruzar. Para cruzar pusimos un bloc, pusimos una tabla y se rompió. En la otra gestión de Alex Díaz, Alex Díaz dijo que había dejado el presupuesto, fuimos donde Siquió, Siquió dice también, vienen ingenieros y estamos aquí sin padrino. Queremos que nos ayuden, que estamos enfermos. Miren cómo está toda el agua negra, basura, escombros. Pero cuando llueve esa zanja sube allá y ahí se va allá, miren dónde está el lodo allá. Entonces estamos pidiendo ayuda, no le estamos pidiendo, le estamos exigiendo, porque para eso pagamos. Y supuestamente ese presupuesto está, cada vez que vamos de Siquió, creo que sí, que está hecho, que está hecho y nunca vienen. Se han enfermado. Hay muchas personas enfermas. ¿Cuál han sido las enfermedades? Las enfermedades han sido el dengue, le ha dado a muchas personas. El muchacho de ahí tiene parásitos, tiene bacterias, porque por ahí baja hasta las áreas fecales. Bajan por ahí. Entonces necesitamos ayuda, por lo menos del síndico que escuche esta voz. Nosotros estamos como Haití y República Dominicana, para cruzar tendríamos que comprar un vuelo, porque no podemos cruzar por ahí. Ahora mismo recién parida. Y hemos tenido una situación de años con esa zanja. Cada vez que viene un presidente nuevo o alguien nuevo, dice que lo van a arreglar. El mismo Alex dijo que la dejó ya en el presupuesto para que no la arreglaran. Mi niña ha tenido complicaciones gracias a eso. ¿Qué complicaciones? Respiratoria. La he tenido que sacar muchas veces, fiebre, porque los mismos mosquitos le contribuyen a eso. Entonces no sabemos qué hacer ya, porque ya hemos... ¿Qué tiempo tiene esa zanja de zanja? Desde siempre. ¿Qué desde siempre? ¿Cuánto tiene usted por ahí? Yo desde que nací. Y ya yo tengo 30 años. ¿Y está esa zanja así? Antes, por lo menos la limpiaban y estaba un poco mejor, pero ahora ya ni la limpian y ya ustedes ven la situación.